Se rehabilitan tres auras, tres auras de esta escuela. Es una obra que aproximadamente se le invierte 120 mil pesos. Y con mucho cariño, pues OXO lo hace llegar a esta comunidad. Queremos ser de ustedes un muy buen vecino. No nada más operando en nuestras tiendas, sino a través de obras como esta, en la que buscamos nosotros también contribuirle y regresarle algo a la comunidad de Lerma. Gracias. 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 Gracias.